Número 1. Usted se encontró. 2. Ella tomó. 3. Ellas vieron. 4. Él vino. 5. Nosotros comimos. 6. Tú abriste. 7. Nosotros preparamos. 8. Ellos hicieron. 9. Tú miraste. 10. Ellas escucharon. 11. Yo viví. 12. Nosotros lavamos. 13. Ella puso. 14. Les gustó o les gustaron. 15. Ella se quedó. 16. Ella conoció. 17. Él caminó. 18. Usted salió. 19. Ellos oyeron. 20. Él dijo. 21. Nosotros nos fuimos.